Les presentamos las noticias de hoy miércoles 17 de enero Cinco diputados del Congreso de la República interponen a acciones legales contra elección de junta directiva El expresidente del Congreso de la República, Ayán Rodríguez Así como los diputados Greicy de León, Héctor Aldana, Roberto Calderón y Víctor Valenzuela Interponen una acción legal contra elección de la junta directiva de ese organismo En la cual resultó ganadora la planilla liderada por Samuel Pérez del Movimiento Semilla Rehabilitan paso en tramo de la zona 18 por camión averiado La policía municipal de tránsito de la capital informa que ha sido movilizado un camión Que afectaba el paso de vehículos en la diagonal 25, zona 18 Dos presuntos asaltantes capturados en Escuintla Agentes de la comisaría 31 reportan que en la zona 1 de Escuintla Fueron interceptados dos presuntos asaltantes a quienes un grupo de personas tenían retenidos Y tras el diálogo fueron entregados al personal policial y puestos a disposición de un juzgado Capturado con moto robada y revólver ilegal Operativos impulsados por la PNC permiten que en la aldea San Cirónimo El tumbador San Marcos fueron detenidos Ever de 27 años Sorprendido portando ilegalmente un revólver y manejando la motocicleta M421 JNT Con reporte de robo hace dos días en Pajapitas San Marcos En otros casos Auner de 28 años fue detenido en la aldea San Antonio El Socorro Malacatán San Marcos por el delito de homicidio En grado de tentativa según una orden de un juzgado de ese municipio Mientras que Brian de 18 años fue capturado en la zona 1 de Chiquimula Es indicado por el delito de hurto agravado en un juzgado de Izabal El hielo y la nieve provocan cancelación de más de 600 vuelos y trenes en Alemania Las fuertes nevadas se esperan en parte de Alemania Y el hielo ha provocado la cancelación de más de 600 vuelos en varios aeropuertos del país Y trenes de largas distancias Además de llevar al servicio alemán de meteorología A pedir a los ciudadanos que eviten los desplazamientos que no sean imprescindibles El Papa cuestiona al Foro de Davos sobre causas de la injusticia y las crisis alimentarias en el mundo El Papa Francisco animó hoy a los líderes políticos y económicos del Foro de Davos A impulsar la fraternidad en un clima internacional problemático Y atajar las causas de la injusticia ¿Cómo es posible que en el mundo actual la gente siga muriendo de hambre o siendo explotada? Cuestión no Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo 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 CC por Antarctica Films Argentina